Buenas tardes a todos. Va a dar comienzo la Masterclass, Análisis de Riesgos de Contagio en el Sistema Financiero Europeo. Previamente va a presentar UTAD y nuestros programas, nuestro director académico del área de Ingeniería, Javier Algarra. Gracias, Javier. Muchas gracias, Amalia. Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta serie de Masterclass Online que empezamos hoy, que serán tres charlas durante tres días consecutivos. UTAD es un centro universitario cerca de Madrid, para los que nos escuchen desde lejos, que tiene oferta educativa en cuatro áreas docentes y la que yo dirijo es el área de Ingeniería, donde tenemos grado en Ingeniería del Software, dobles grados en Ingeniería del Software y Matemática Computacional y en Ingeniería del Software y Física Computacional y en posgrado tenemos un máster en Inteligencia Artificial, y Data Science en el cual pues son profesores los tres ponentes que vamos a tener. Hoy tengo el honor de presentar al profesor, al doctor Maxi Maximiliano, bueno yo le llamo Maxi porque nos conocemos hace muchos años, Maxi Fernández, nos conocemos porque hicimos el doctorado en el mismo grupo en la Universidad Politécnica. Maxi es ingeniero aeronáutico por formación y después completó sus estudios como he dicho en la Universidad Politécnica en un máster en física de los sistemas complejos. Él es un profesional que trabaja en el mundo del data en una multinacional, ya les explicará con más detalle. Él realizó su tesis doctoral en teoría de redes aplicadas a mercados financieros, a mercados internacionales y por tanto es una persona que está más que cualificada para hablar del tema que nos ocupa hoy, que es análisis de riesgo de contagio en el sistema financiero europeo. La presentación durará unos 45 minutos y después habrá un turno de preguntas para que pueda contestar a cualquier duda que pueda surgir. Bueno, me acompañaba en la presentación mi compañera Amalia Reyes y luego online también tenemos a Sonia Castro que es la responsable de admisiones de posgrados y Alfonso Castro que es el director del máster en inteligencia artificial y que está conectado en este momento online. Bien, y ya sin más, pues vamos a dar paso al doctor Fernández para que nos cuente este asunto tan interesante de análisis de riesgos de contagio en el sistema financiero europeo. Muy bien, muchas gracias a mis compañeros por presentarme, han sido muy amables. Pues sí, vamos a hablar un poco de lo que es las posibilidades de contagio que existen en los sistemas financieros y esto vamos a ver durante la clase que también no está necesariamente relacionado solo con fenómenos financieros, sino que también puede existir en otros tipos de ambientes. Desde luego, en estos últimos tiempos podemos decir que desde la pandemia lo que es el contagio y los fenómenos de contagios están muy estudiados y están muy presentes en lo que es la mente del público en general. Entonces vamos a tomar un poco de ventaja de que eso está ocurriendo y vamos a tratar de introducirlo también para ver cómo nos puede ayudar esto a entender los mercados financieros. Antes que nada, a ver... Antes que nada, quería darles también un poco de lo que es mi historia y contarles un poco de dónde vengo. Es verdad que soy ingeniero aeronáutico, pero ya desde muy joven tenía claro que quería estudiar algo avanzado en ciencias y algo relacionado con los sistemas complejos. Esto era una pasión que yo tenía y que por suerte he sido lo suficientemente afortunado de poder estudiar y llevar a cabo y terminar mi doctorado en esto. Es apasionante. Mucha gente dice que mi carrera profesional no es necesariamente una carrera usual y de hecho no lo es y me siento muy orgulloso de eso. Y también animo a todos mis alumnos a que busquen su forma, busquen sus distintas maneras de conseguir sus objetivos profesionales y esto en términos de lo que es mi carrera creo que está bastante de alguna forma plasmado. Inicié trabajando para una multinacional, Xerox Corporation, en Argentina, en Buenos Aires. Recuerdo aquellas épocas donde no sabía nada de negocios. Estaba recién salido del instituto, del secundario. Y empecé a mejorar mi progresión de carrera gracias a los conocimientos que iba adquiriendo a través de la carrera de ingeniería aeronáutica. Pero desde luego eso no es suficiente o no me fue suficiente y siempre supe que necesitaba más. Por lo tanto, para todas esas personas que estén considerando hoy por hoy un máster universitario y quién sabe si más adelante ir más allá y pensar en un doctorado. Pero es un camino muy divertido. A ver, no es fácil, pero es divertidísimo. Eso se lo puedo asegurar. En este momento estoy trabajando aquí en UTAD como profesor en Big Data, Data Science y también Inteligencia Artificial. Pero profesionalmente me desempeño como director de Inteligencia Comercial para Xerox Corporation y entre mis responsabilidades, que no son pocas. Una de ellas es reportar todo lo que se trata de la parte de la contabilidad comercial. Vamos a decir, de negocios, que trimestralmente lo hago también de cara al mercado de Wall Street. Entonces, toda esa experiencia financiera que me requiere mi parte profesional es la que también quise desarrollar a través de lo que vamos a ver hoy a continuación. Y como mi carrera empezó hace mucho tiempo, allá por el año 97, pues voy a hacer un poco de historia y voy a retrotarme al año 2008. Muchos de ustedes recordarán, algunos serán jóvenes todavía, pero recordarán lo que ocurrió con la crisis financiera que comenzó en Estados Unidos. Esa crisis financiera del 2008 estuvo básicamente motivada por un solo factor. Bueno, han sido muchos, pero el principal era básicamente el fenómeno de contagio que ocurrió. Porque el mercado, vamos a ir al próximo, lo que ocurrió es que el mercado financiero desarrolló, por la regulación que hubo en Estados Unidos, nuevos productos de hipotecas. Y esos nuevos productos de hipotecas hicieron que clientes con alto riesgo, clientes subprime que se llamaron en ese momento, con alto riesgo de impagos, pues pudieran acceder a hipotecas. Y ese capital o esa liquidez que fluyó hacia el mercado de la vivienda, pues hizo lo que todos nosotros conocemos como la burbuja de precios inmobiliarios. Eso es algo que no empezó en el año 2008, sino que empezó mucho antes, de hecho. Pero que en el año 2008 se hizo, se materializó el hecho de que existía una burbuja inmobiliaria, que los precios de las casas estaban por encima de lo que deberían, justamente como efecto de la liquidez que tenía el mercado, porque los bancos habían dado hipotecas a clientes que, bueno, hoy en retrospectiva sabemos que por ahí no deberían haberlo hecho. Y las consecuencias inmediatas de esa crisis fueron tres, en mi opinión. La primera fue que el precio de la casa después de esa crisis decrecieron aproximadamente un 32%. Ese decrecimiento de precios, pues hace lo que, bueno, lamentablemente en algún lado de España también habrá pasado y en Europa, que gente que le debía al banco un determinado valor, pues ese valor, el precio de la casa ahora estaba por debajo de lo que se le debía al banco. Pues algo terrible para las familias que tuvieron que afrontar eso. Pero también por otro lado, en este caso en Estados Unidos se aprobaron en torno a 500 mil millones de dólares para hacer rescates a bancos, y esos fondos eran federales. Hay gente que también habla del rescate de los 700 mil millones de dólares que se aprobaron en el Congreso, que son ciertos también, pero el paquete inicial realmente, el consenso académico es que el paquete inicial fue de 500 mil millones. Y por último, que también hay que poner en contexto, en Estados Unidos se generó un desempleo que incluso en el año 2010 estaba por encima del 9%. Muchos países quisieran ya tener 9% de desempleo, pero en el contexto de Estados Unidos, el tipo de economía que ellos tienen, pues hace que un 9% sea un número altísimo, muy elevado. Bueno, pues ese desempleo lo que hace es simplemente incrementar los efectos de esta crisis financiera, de estos rescates federales y del decrecimiento en el precio de las casas. Todo eso conlleva, y esto es algo fundamental para esta Masterclass, y es el fenómeno de contagio. Sí, que hoy con el coronavirus en todos los periódicos, habiendo pasado la pandemia, desde luego que ya todos lo conocemos, pero el fenómeno de contagio, si bien es un fenómeno local, de un mercado que es casi de nicho, diría yo, el mercado de las hipotecas, pero esa crisis que se genera en el mercado de las hipotecas, no solamente que se contagia a otros países, sino que se contagia también a todos los sectores de la economía. Entonces, ese fenómeno de contagio es donde nos vamos a focalizar en esta Masterclass. Por cierto, algo que no he dicho hasta el momento, es que vamos a esperar para las preguntas hasta el final de la presentación. Eso simplemente por una cuestión de que no podría yo tampoco responderles ahora. Pues muy bien, si hacemos un poco de historia, la crisis transcurre a partir del año 2000, finales de 2007, todo 2008, y se extiende hasta por allí finales de 2010. Pero esta crisis, independientemente de todos los detalles que podríamos mencionar, pues lo primero que tenemos que poner es en contexto, que esta no es la primera ni la última crisis. ¿Por qué decimos esto? Porque si lo vemos en un contexto mucho más generalizado, por ejemplo, este gráfico muestra las crisis financieras desde el año 1870, pues veremos que las crisis se van generando en distintos momentos de la historia. Haciendo la crisis del 29, probablemente esa es la más representativa y la más intensa de todas. Pero, en términos de duración, también el bear market, que pasó en los años 70, pues también no fue tan intensa, pero que sí duró muchos más años. Y la crisis, finalmente, que se llama la década perdida, a partir del año 2000, cuando tenemos el problema, o estalla la burbuja de las .com, pues se concatena de alguna manera con lo que es la crisis de las hipotecas subprime. Y eso hace que toda esa década se llame perdida. Geopolíticamente, desde luego, no hay que olvidarse la guerra, lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, la guerra que se desató posteriormente, y entonces, toda esta geopolítica con la realidad del mercado financiero hace que esa década, de verdad, podemos asegurar, sin miedo a equivocarnos, de que ha sido una década perdida. Pues muy bien. Veamos entonces qué significa esto. Vamos a cambiar un poco el ritmo, y vamos a pensar que si esto ocurre cada tanto tiempo, y que ocurre en mercados muy, hasta inclusive diría yo, de nicho, y que se contagie a otros lados, pues no estaría mal tratar de entender lo que es el fenómeno de contagio. Y para eso, por ejemplo, en una clase del máster de UTAD, podríamos estar viendo ya todo lo que es el modelo CIR, de epidemias, donde es uno de los tantos modelos que tenemos disponibles para entender estos fenómenos de contagio. Pues muy bien. ¿Cómo se produce este contagio? Pues vamos a decir que hoy tenemos esta red, esta red compleja de 14 personas, por ejemplo, es nuestro mundo, nuestro mundo total. Y vamos a decir que el número 9, pues, se contagia hoy, hoy por hoy. Este es nuestro paciente cero, de alguna manera. Muchos de ustedes sabrán por dónde va esto, porque en el paso siguiente, eso es en el tiempo cero, en el tiempo uno, lo que va a ocurrir es que ahora la persona 9 se recupera, pero que ha contagiado a tanto la persona 5 como a la persona 12. Entonces ahí ya tenemos un fenómeno de contagio. En el tiempo siguiente, tiempo 2, T igual 2, pues vamos a tener un paso más. Y esto es que tanto la persona 5, la 9 y la 12 ya están recuperadas de la enfermedad, de la epidemia que fuese, pero ahora la 4, la 6, la 10, la 13 y la 11 están contagiadas. Y ya vemos el patrón reiterativo. Esto es un fenómeno de contagio donde, a partir de un paciente cero, lo que terminamos teniendo es un fenómeno de expansión, de contagio. Algunos también hablan de fenómenos de dispersión. Esto podría ser no solamente una enfermedad o un virus biológico, esto también podría ser, por ejemplo, un rumor, que también se va extendiendo o se va generando una epidemia a través de una red social, por ejemplo. Pues muy bien, sabiendo esto, que existe un modelo, este modelo se puede traducir en términos de ecuaciones diferenciales. Y esto es lo que típicamente ustedes podrían aprender a utilizar en un máster universitario como el de UTAD, donde este modelo se puede transformar en ecuaciones diferenciales y estas ecuaciones diferenciales van a tener una resolución. Esa resolución, que, bueno, ahora habiendo pasado la pandemia, desde luego, esa resolución está en boca de todos, porque, claro, sobre todo la curva que se habla, tanto en los medios, pues es la curva de contagios, en este caso la curva roja, que es la curva de infectados, en función del tiempo, pues esta curva de contagios es la que todos los gobiernos de muchos países querían contener, para que esa curva fuese lo más suave posible y durase el mayor tiempo, de manera tal de que no tengamos la... que no se colapse los sistemas sanitarios de cada país. Pues muy bien. Si entendemos entonces que esto es un fenómeno de contagio y que se puede estudiar matemáticamente, desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, pues podríamos entender o podríamos intentar saber si los mercados financieros también son susceptibles de tener este tipo de fenómeno. Bueno, pues voy a hacer una alerta pequeña de spoiler, pero la respuesta es que sí. De hecho, si vamos a la próxima diapositiva, podemos ver esta visualización de una red compleja, que en este caso estamos hablando del mercado italiano, de dinero de un día para el otro. Básicamente, el famoso overnight money market. ¿Vale? Entonces, este estudio de la doctora Giulia Iori es uno de los primeros estudios que demuestra que fácilmente podemos tener una visualización del estilo de las redes complejas en términos de lo que es un mercado financiero, en este caso de Italia. Pero desde luego, este no es el único estudio que analiza un mercado financiero como una red compleja. Cuando hablo de red compleja, pues para aquellos que sean más afines a la matemática, desde luego estamos hablando de un grafo técnicamente, y ese grafo desde luego va a tener los vértices y va a tener los nodos correspondientes. Entonces, si vamos más allí, este es un estudio que es incluso posterior al anterior, al de la doctora Iori, pero aquí vamos a ver un estudio de redes económicas, donde cada uno de los nodos es un banco, y en este caso los bancos no están como nodos anónimos, sino que de hecho tenemos nombre y apellido de cada banco. Y ustedes podrán ver en esta visualización qué bancos interactúan con otros bancos del mercado internacional de la banca. Es muy interesante, para aquellos que estén en Italia, van a poder, perdón, para aquellos que estemos en España, vamos a ver que por ejemplo Santander está bastante central dentro de la red, y eso tiene un significado, desde luego, el hecho de poder medir cierta centralidad de los nodos en la red, eso es algo que técnicamente es muy relevante. Luego vamos a tener el banco Morgan Stanley, tan importante en el mercado financiero, en especial de Estados Unidos, vamos a tener el HSBC, vamos a tener Credit Suisse, HP Morgan, el BNP Paribas, muchos bancos, algunos americanos, otros europeos. Pues esta visualización es de alguna manera lo que nosotros vamos a tomar para intentar analizar el mercado europeo, y intentar entender si podemos tener algún algoritmo que nos explique los contagios que existen a nivel europeo. Pues la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para entender el riesgo de contagio en una red real de bancos? Pues existe un gran problema, sin embargo, y el problema es que todos los registros bancarios son altamente confidenciales, por lo tanto, nosotros no podríamos tener acceso estos registros probablemente existen solamente en los sistemas bancarios de cada uno de los bancos, pero también en los bancos centrales de cada país. Entonces, como son confidenciales, no vamos a poder hacer una red que sea absolutamente real. Este banco, en tal día, le ha prestado a tal otro banco tanto dinero. Eso no lo podemos tener. Pero sin embargo, lo que sí podemos tener, porque esa información pública son los estados financieros de cada banco. Sobre todo los bancos que cotizan en bolsa, podemos tener, por ejemplo, la hoja de balance. Y si tenemos la hoja de balance, que es la foto financiera de los activos y los pasivos de un determinado banco al final del ejercicio, pues ahí en ese balance vamos a saber si tiene una X cantidad de, por ejemplo, préstamos interbancarios. Y eso está perfectamente definido en determinados datasets. Por otro lado, tampoco, como dijimos anteriormente, como no tenemos los registros bancarios, no se podría formar una red compleja real de lo que son las transacciones entre bancos. En particular, los préstamos interbancarios. Pero sí que tenemos, porque hay gente, por ejemplo, los estudios anteriores sí que tuvieron acceso a esos registros interbancarios, con cierta anonimidad, por cierto, lo han tenido. Pero como sabemos, conocemos la topología de esos otros estudios, pues de hecho, lo que podríamos hacer es generar redes que tengan la misma topología y asumir de alguna manera que esas redes se van a comportar de acuerdo al mercado real, por ejemplo, en este caso, el mercado europeo de préstamos interbancarios. Pues muy bien, eso es lo que en su día, dentro del contexto de mi doctorado, me propuse hacer. ¿Y de qué manera lo pude plasmar en ese momento? Pues lo primero era tener o contar con los datos de una cantidad significativa de bancos de la Eurozona. Y en este caso, la base de datos que pude acceder fueron de 3.726 bancos, si no mal no recuerdo, pero vamos a redondear los 4.000, porque esta base de datos, en su momento lo hice entre los años 2008 y 2015, pero hoy por hoy esta base podría ser actualizada y fácilmente estaríamos muy cerca a 4.000 bancos. Luego también, porque esa misma base de datos tienen datos muy detallados de lo que son los balances de cada uno de los bancos, pues claramente se puede extraer la información clave que necesitamos para determinar cuál es el volumen, por ejemplo, de créditos interbancarios que cada banco tiene al final de ejercicio, al final de un determinado año. Si tenemos esa información para cada uno de esos 4.000 bancos, pues lo primero que procede es hacer un análisis de correlación, por ejemplo, entre lo que son los activos, los pasivos, y el equity de cada uno de los bancos, para entender si están de alguna manera relacionados y si podemos encontrar alguna relación directa o indirecta y con qué intensidad están relacionados cada uno de estos, de estas variables. Finalmente, podríamos proceder entonces con esa información, con esas correlaciones, a crear un modelo de red compleja que me genere la misma topología que se generan en otros datasets de otros estudios similares. Básicamente, como les decía, como no puedo tener los datos reales, pues puedo generar un dataset en base a un modelo aleatorio de redes y ese modelo aleatorio de redes me genera una red el cual es equivalente a esa red real de los otros estudios. Es una manera de hackear la información de la red sin tener los registros reales. Pues esa es una de las cosas que podría funcionar y de hecho vamos a ver que sí funciona. El quinto paso es que no me puedo quedar solamente contento con el hecho de que tengo un modelo que funciona y que me replica las principales variables, la distribución la distribución de conectividad de cada una de estas redes, pues tengo que validar más allá porque si voy a tener que hacer un prototipo de un modelo o de un algoritmo avanzado, pues tengo que validar no solamente las propiedades estándar sino que también tienen que validarse las propiedades más avanzadas básicamente. Por ejemplo, también podría validarse la probabilidad del KNN que es en definitiva el grado de los vecinos más cercanos. Eso es un poco técnico pero para aquella persona que estuviese familiarizado con ello pues sabrá que es muy importante hacer tanto el grado de los nodos de los vecinos más cercanos y por ejemplo los coeficientes de clustering. Todo esto dentro de la teoría de redes complejas es algo que se ve dentro del contexto de un máster. Entonces eso es algo que ustedes verían en clase. Finalmente si podemos hacer esto y todas las validaciones son correctas y esas validaciones están de acuerdo al estándar y a la robustez que la ciencia demanda de este tipo de modelos pues podemos decir podemos afirmar de que tenemos un buen modelo y que ese modelo es fundamental para entender las probabilidades de contagio e incluso determinar si es posible tener un índice europeo de riesgo en cuanto a las redes que se generan a partir de qué cosas pues de los modelos que están publicados las topologías de redes que están publicadas y de los balances reales de cada uno de los bancos y esos balances reales no solo están disponibles para un año sino que se pueden hacer estudios secuenciales de manera que no solamente me quedo con la información del final por ejemplo del año 2020 del balance también podría hacerlo o validarlo y hacerlo secuencial con el año 2021 2022 y tal vez proyectar ese futuro estas son las cosas más fundamentales que se discute por ejemplo en un estudio de estas características para seguir un poco con esta tónica me gustaría darles también una sensación de que para que todo esto sea posible pues es necesario contar con las herramientas informáticas correctas por ejemplo esto que ustedes ven aquí en este slide es básicamente el equivalente pues para aquellos que estén en el ambiente de programación este es el equivalente al hola mundo en cualquier lenguaje de programación pero para redes complejas entonces este es un modelo que básicamente lo que tiene es una semilla de bancos prestamistas y bancos receptores y es un modelo de crecimiento de redes que es aleatorio y que este modelo podría o no de hecho no es tan así pero vamos a decir que podría generar un modelo de red que sea equivalente o similar a una red interbancaria europea y de alguna manera también luego además de hacer el modelo de crecimiento de lo que es la red compleja también se podría hacer una visualización de esa red pues esto simplemente para mencionarlo de que cuando se hace el máster pues desde luego que las habilidades de programación son fundamentales para aquellos que la tienen pues va a ser absolutamente fundamental que lo tengan y para aquellos que no tuviesen del todo pues no es ningún problema porque esto desde luego que se puede aprender y es parte de lo que se hace en el máster pues muy bien hablando de esta teoría hablando de este modelo básico modelo de juguete de red compleja ¿cómo se puede hacer realmente entonces para tomar todo lo anterior todo lo que es la topología de redes los balances reales de los bancos y llegar a generar un modelo que de verdad funcione porque hasta ahora es todo teoría pues intentemos ir ahora a la práctica pues lo vamos a hacer en cuatro pasos el primer paso es fundamental y es el paso que básicamente lo que tenemos que generar es una lista de bancos basado en los balances reales ¿ves? es balance sheet entonces estos datos de cada uno de los balances de los bancos pues vamos a hacer una lista de bancos que en definitiva vamos a extraer la información fundamental primero necesitamos una cantidad de bancos para generar la red en este caso n va a ser por ejemplo en este caso era 3.726 podemos hacer 4.000 o incluso en un momento hicimos hasta 7.000 bancos por lo tanto de ahí íbamos a extraer ¿qué cosa? pues el número total de activos y el número total de pasivos ¿cómo se hace eso? pues básicamente haciendo o tomando los estudios de correlación que mostramos anteriormente es decir que vamos a tener una media de los bancos o una distribución de probabilidad y esa distribución de probabilidad es la que me va a generar el listado no solamente de cada uno de los bancos sino cuántos activos tiene ese banco es decir su tamaño y cuántos pasivos tiene ese mismo banco y en términos de variables cabe destacar que tanto los activos como los pasivos sí que están correlacionados por lo tanto una vez que elijo un determinado valor de activos totales A pues L de alguna manera está parcialmente correlacionado eso forma todo parte del modelo la segunda parte el segundo paso de este proceso para convertir todo esto en un modelo real es que tenemos que determinar las transacciones que tiene cada banco para un determinado periodo es decir hacer la simulación de lo que ocurre en el transcurso de un año entonces cada uno de de estas de estos bancos va a tener transacciones y esas transacciones van a involucrar en esa simulación el resto de bancos y entonces ¿cómo va a ser esto? pues para cada uno de los bancos que tenga determinada necesidad de liquidez pues desde luego va a existir una lista de bancos a los cuales se puede pedir dinero básicamente entonces ¿dónde voy a ir a pedir dinero? pues al banco número 3 que no tiene exceso de liquidez no tiene cash pues desde luego que no lo podemos hacer pero entonces lo vamos a tener que hacer entre el banco 1, 2 y 4 básicamente y esto así de tan trivial como parece pues cuando estamos hablando de una lista de 7000 bancos pues ya deja de ser tan trivial pero en definitiva esto lo vamos a hacer con una probabilidad que es igual a 1 sobre n en definitiva siendo n en este caso no el número total de banco sino el número total de banco que tiene exceso de liquidez básicamente el paso 3 pues es básicamente hacer una actualización de lo que son las transacciones o de la historia de transacciones y agregar todos los links todos los vértices de ese grafo que estamos construyendo esa actualización ocurre de una manera robusta también tenemos que ver de qué periodo se trata pero es básicamente un manejo de base de datos no pasa de allí y el paso final es que tenemos que hacer la validación de los resultados y generar la red entonces habíamos dicho que la ciencia demanda que este modelo sea robusto que esté validado en múltiples niveles tiene que estar validada la topología pero también tiene que estar validada la distribución de activos la distribución de pasivos y en este caso no lo estamos diciendo porque es una presentación high level básicamente pero hay muchas más validaciones hay correlaciones por ejemplo dentro del activo estarán aquellos que son exclusivamente préstamos interbancarios básicamente y también estarán los pasivos que serán otros préstamos interbancarios si todo eso es correcto entonces pasamos al último paso de generar la red compleja y para este punto todo el mundo se estará preguntando bueno y cómo luce una red compleja por ejemplo en el espacio europeo pues aquí la tenemos esta es una red compleja generada con todo este proceso y esta red compleja me muestra las transacciones que estuvieron los bancos europeos en un determinado periodo básicamente verán ustedes que en el centro existen ciertos nodos característicos que son primero más importantes más centrales y además desde el punto de vista del código de color están en rojo quiere decir que tienen un alto grado de conectividad pues voy a hacer una pregunta retórica y es pues si tenemos muchos bancos y estos son bancos todo tipo de banco europeo ¿qué creen ustedes que son estos bancos en rojo tan centrales y tan importantes tan altamente conectados? pues esos son los bancos centrales de varios países entonces estos bancos altamente conectados con mucho volumen de transacción vienen a representar en el contexto de esta red los bancos centrales de cada uno de los países que participan en este análisis pero más allá de eso lo importante que tenemos que reconocer en esta red compleja es de que aquí una vez más sí que puede haber procesos de contagio tales como los vimos ya con el modelo CIR de la pandemia aquí podemos modelizar todas esas ecuaciones de alguna manera eso toma un poco más de tiempo está fuera del alcance de esta de esta masterclass pero sí que tenemos sabemos a ciencia cierta que esta red nos permitiría hacer un un estudio correcto científicamente correcto de lo que es los fenómenos de contagios a través del sistema por ejemplo de préstamos interbancarios europeo entonces esta es la la mayor conclusión es que partimos sin tener ningún dato o tener datos parciales y vamos encontrando metodologías robustas basadas en la ciencia para poder de alguna manera construir nuestro modelo y que ese modelo responda a las exigencias de robustez que la ciencia pide este este modelo nos sirve para generar un modelo de contagio propiamente dicho hablamos también de múltiples periodos pues sí porque todos sabemos que los mercados son muy dinámicos y estos mercados pueden no lucir de la misma manera de un año para el otro siempre hay bancos que suben otros que bajan y al través del tiempo por ejemplo aquí podríamos tener la primera en verde es la red europea interbancaria del 2021 que va a estar basada por ejemplo en los balances de final de año del 2020 luego también podríamos tener la red de este año la red europea de préstamos interbancarios del 2022 desde luego basada también en los balances de los bancos del año 2021 o el final de 2021 pero lo que decía y esto ya hice una alerta de spoiler de alguna forma es pues también podríamos proyectar hacia futuro es decir en el momento que tengamos los balances cerrados de los bancos en diciembre por ejemplo el 31 de diciembre pues podríamos intentar mirar hacia futuro de qué se puede esperar de esta red intrabancaria de préstamos para el año 2023 y esto ya sería un estimativo pero desde luego el modelo permite hacer este estimativo de mirar hacia futuro ¿cómo lo hace? pues conociendo el cierre del año anterior pues ahí en ese momento estamos en condiciones de hacerlo y también podríamos hacer determinados mapeos de qué es lo que está cambiando de un periodo para otro pero esto lo vamos a dejar para otro momento esto es una metodología que desde luego funciona tiene tiene una robustez interesante pero que desde luego no está de ninguna forma terminado de hecho podría ser un trabajo de fin de máster perfectamente para cualquiera de ustedes que quisieran intentarlo es finalizar por ejemplo los algoritmos de contagio propiamente dicho que se aplican a esta red este es un primer paso el primer paso de generación del modelo el medio físico bueno en este caso es un medio físico heterogéneo que nos permite generar los modelos de redes y simular los bancos pues el segundo paso sería generar el modelo propiamente de contagio y llegar a ese índice europeo de contagio o de riesgo esto no sería una una masterclass propiamente dicha si no tuviésemos algún tipo de bibliografía que ustedes pudiesen tranquilamente consultar pues déjenme hacerles un poco esto es un poco el camino que se ha seguido para llegar hasta este punto entonces el paper que está publicado de hecho y la idea básica está recogido en el primero de la bibliografía que es traduciéndolo del inglés rápidamente es un modelo mínimo basado en agentes reproduce la topología total de las redes interbancarias y en definitiva es lo que promete y es lo que entrega hace el delivery de una red propiamente dicha que simula la red interbancaria de la forma más aproximada posible basada en la topología que ya conocemos de otros estudios y también de los balances de cada uno de los 4000 bancos que tenemos en nuestra base de datos entonces ese es el primero que está disponible y ustedes podrían consultar los que siguen son los enablers vamos a decir en inglés son los facilitadores que nos permiten llegar a esa conclusión pasando primero por los dos papers de la doctora Iori que ya describe desde luego el mercado financiero como desde el punto de vista de redes complejas luego también tenemos otros papers que hacen lo mismo pero para otros países por ejemplo este de Bastos y Santos que hacen lo mismo miden la estructura de las redes interbancarias brasileñas y de riesgo sistémico que también lo hacen bueno para otro mercado diferente de Brasil no es la Unión Europea tenemos el caso de México también representado por el de Martínez Jaramillo este paper es del año 2012 y hay uno que habla particularmente de lo que es el fenómeno de contagio financiero es un poco más antiguo que es de Allen y Gale del año 2000 entonces cada uno de estos papers son un pilar fundamental en el cual se puede llegar no solamente al punto de tener una red simulada con un modelo robusto del mercado interbancario europeo sino que además esto no termina aquí de hecho estas son las buenas noticias bueno hay gente que lo podría ver como malas noticias pero yo la veo del otro punto de vista para mí es la mitad del vaso lleno y es que la ciencia evoluciona día a día pues muy bien estos son los pilares que me llevan al próximo trabajo imagino que algunos de ustedes podría estar con ganas de continuar y se preguntarán en este punto y qué se puede hacer al respecto pues para eso tengo el siguiente slide este siguiente slide dice o me ayuda a pensar cuáles son los próximos pasos y qué se puede esperar de este camino de investigación y de estos procedimientos y estos modelos basados muchas veces en data science pero también no se olviden que todavía no hemos no se han no se ha incluido lo que es la inteligencia artificial aquí cosa que es absolutamente posible entonces oportunidades de investigación futuras pues la primera la primera sería hacer o inventar desarrollar un modelo que pueda testear cuáles son las probabilidades de contagio si hay un determinado shock esto en términos de ingeniería por ejemplo sería proponer un determinado escenario donde hay una una ruptura de la liquidez en determinado país en determinado vaco central en cada uno de esos nodos centrales que habíamos visto que estaban descriptos en rojo y saber hacer un modelo que genere ese contagio y que vea hasta qué punto ese contagio podría expandirse a través de la red y si existe algún punto donde el contagio se detiene porque si el contagio es autocontenido pues desde luego que ese índice de contagio va a ser menor esa es una de las primeras áreas la segunda área es tratar de tomar esa red que tenemos ese modelo que ya existe e intentar hacer un test de diferentes modelos de contagio distintos algoritmos porque desde luego si empezamos con el modelo CIR que es el más utilizado desde luego es el más conocido pero no es el único existen otros conceptos también que derivan por ejemplo de la física estadística y se podría inclusive tratar de hacer medir permeabilidad de mercados que desde el punto de vista de la física estadística es perfectamente posible el tercer punto sería extender el dataset no solamente al espacio europeo sino por ejemplo intentar incluir nuevos continentes y otros países si tuviéramos la posibilidad de tener la misma base de datos que estoy seguro que existe en otros países y que podremos incluir por ejemplo primero Norteamérica con Estados Unidos y Canadá tal vez México y seguir expandiendo el modelo pues dejamos ya entonces el territorio donde esto es el inicio del Big Data y nos convertimos ya en Big Data propiamente dicho porque el scope empieza a ser global básicamente y el último de las de las cuestiones la última oportunidad que yo veo inmediata por ejemplo en el próximo año es de que no hay muchas últimamente no hay muchas presentaciones ni muchas publicaciones en esta área de hecho creo yo que con lo que estamos viendo hoy por hoy con el mercado de las bitcoins donde hay un decrecimiento significativo en el precio del bitcoin pues podríamos también estar intentando medir cómo eso podría influenciar el mercado financiero real no criptomoneda sino el mercado real y si pudiese haber algún tipo de interacción pues alguna publicación al respecto con una metodología similar a la que vimos pero en ese en esa dirección creo yo también que sería muy interesante en este caso lo que quiero transmitir es que todas las ideas que se les pueden ocurrir a ustedes en este momento y en los próximos días pues desde luego que en un máster como el de UTAD van a tener todas las posibilidades de desarrollar cada una de esas ideas ya que la universidad cuenta no solamente con especialistas en big data y data science y en inteligencia artificial sino que también como aquí hay ingeniería de software también podríamos tener soluciones del estilo de ingeniería del dato que es la preparación y la puesta a punto de los datos la limpieza de los datos las posibilidades son infinitas desde luego para terminar con la presentación decirles simplemente que pues ahora vamos a abrir el turno de preguntas ¿cuáles van a ser las reglas para estas preguntas y respuestas? pues no hay ningunas de hecho me encantaría conocer vuestras opiniones respecto a lo que se ha presentado que una vez más todo estudio científico siempre tiene un estado del arte es hasta donde hemos llegado desde luego de aquí en más pues el límite es el cielo y si quisieran desafiar las ideas y de alguna manera tener un debate pues desde luego este es el momento eso está más que bienvenido así que vamos a empezar es abrir el chat hola Maxi buenas tardes soy Alfonso Castro Alfonso ¿qué tal? ¿qué tal? oye muchísimas gracias y enhorabuena por la gran presentación de la masterclass que nos acabas que nos acabas de ofrecer me gustaría iniciar el turno de preguntas haciéndote una que yo creo que podría realmente extrapolarse a lo que es son los estudios de inteligencia artificial y big data nos has estado comentando has hecho una reflexión impresionante y un estudio muy 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 detallado acerca de un punto muy concreto de sistema financiero de los riesgos de contagio y yo te quería hacer una pregunta tú has hecho has sido capaz de hacer un modelado y utilizando esas técnicas de big data pues has sido capaz de mostrarnos cómo se produce ese contagio la pregunta es ¿cuánto de complicado bueno cuánto de complicado o a a qué otros entornos puede ser extrapolable este tipo de estudios o los más fáciles que tú veas o cuál es tu experiencia dada tu experiencia larga dentro de este mundo cuéntanos algún otro caso caso de uso fuera de este de este sistema financiero europeo claro si si pensamos en gracias en fenómeno no gracias a ti Alfonso mira si pensamos en los fenómenos de universalidad que existen por ejemplo si bien el contagio biológico ya está absolutamente estudiado y desde luego que por estudiado pues en la pandemia hemos escuchado un sinnúmero de expertos que hablaban de los modelos de contagios y de la primera ola segunda ola tercera ola todo esto iba ocurriendo no solamente en España sino que desde luego en otros países ocurría exactamente igual esto podría por ejemplo aplicarse al marketing todas las campañas de marketing virales pues tienen fenómenos de contagios que también podrían estudiarse con este mismo tipo de enfoque eso por un lado la dispersión en redes sociales de determinadas noticias pues desde luego que también estamos hablando de un fenómeno de contagio hace tiempo atrás varios académicos lo empezaron con lo que era la dispersión de rumores pero en realidad lo de rumores se puede transformar en términos más genéricos como lo que son noticias en general ¿vale? entonces los fenómenos de contagios están presentes en todos lados en redes sociales por ejemplo si alguien quisiera hacer una extrapolación de esta metodología de redes sociales pues en redes sociales no existen balances de bancos pero sí que desde luego existen actividad de usuarios y la probabilidad de que un usuario sea más susceptible a recibir determinadas líneas de pensamiento que otros pues podríamos pensar también en lo que ocurrió en ciertas campañas electorales con Cambridge Analytica en su momento y todavía seguirá ocurriendo pero desde luego también podríamos ir a lo que es la política es decir si un determinado candidato de cualquier partido político lanza un determinado mensaje pues podríamos medir también en una red social cuál es el impacto que está teniendo ese mensaje que está lanzando un político entonces ese riesgo de contagio en algunos casos como por ejemplo el financiero interesa de que el riesgo sea bajo pero de otra forma en lo que es marketing en lo que es política en lo que es difusión de noticias no falsa no falsa noticia sino noticias de las verdaderas pues interesa que ese índice de contagio pues sea todo lo contrario sea alto y en ese caso un máster como el de UTAT pues podría ayudar a un alumno a implantar este tipo de ideas la forma de pensamiento de esta metodología en distintos ámbitos y eso no deja de tener validez científica porque sea un ámbito distinto de hecho ese tipo de contagio también propiamente dicho es que una misma metodología se contagia de biología a finanzas y de finanzas a por ejemplo a marketing entonces definitivamente eso es una oportunidad muchísimas gracias tu respuesta ha sido perfecta vamos ha abierto realmente si os des cuenta ha abierto realmente el scope lo miras que podríamos tener acerca del trabajo dentro de inteligencia artificial y data science gracias otra vez claro que sí muchas gracias pues a ver los participantes cualquier persona que quisiera hacer una pregunta pues me lo deja saber y podemos habilitar pues de momento en el chat no veo ninguna pregunta vamos a darle si no hay más preguntas yo te hago otra pues claro que sí adelante mientras que la gente bueno intenta formular las suyas cuánto cuánto de importante nos está presentando un conjunto de gráficas de representaciones acerca de de las salidas que ha tenido tu trabajo cuánto de importante consideras la representación visual de esos resultados bueno me has tocado un punto débil básicamente porque por un lado te voy a dar una respuesta objetiva y una subjetiva la respuesta objetiva es que es fundamental que la representación gráfica sea sea la correcta y y eso significa que no hay que pasarse pero tampoco hay que hay que quedarse corto y vaya respuesta trivial que estoy dando porque claro eso es válido en muchos aspectos de la vida pero en el caso de de lo que es la visualización se dice que hay lo que se llama ink to ink to data ratio es algo así como la tasa de de tinta versus información entonces la representación gráfica es fundamental no hay forma de entender un problema complejo si no existe una representación gráfica correcta de hecho para entender la crisis financiera del 2008 yo había preparado algunos slides de backup que me voy a voy a voy a ir allí por ejemplo este me pareció fascinante esta es una infografía que muestra vamos en un solo slide de powerpoint lo que es la crisis financiera del 2008 2009 esto lo hizo una persona que básicamente muestra desde el punto A B C D y secuencialmente que es lo que ocurrió en esta crisis y fíjense ustedes que la representación no podría ser más completa pero aquí no hay doscientas mil palabras básicamente esto no es un libro entonces tenemos toda la información que necesitamos no falta nada tampoco sobra desde luego y lo podemos lo podemos ver de una manera muy visual de hecho yo también me había referido en esta presentación a a los estímulos de rescate que aprobó el gobierno de Estados Unidos pues esos estímulos de rescate que era el plan de los 700 mil millones de dólares pues también tuvieron una visualización que es esta esa visualización de cómo ha votado el Congreso de Estados Unidos tanto los republicanos como los demócratas en términos de si estaban a favor o no de ese plan de estímulos de 700 mil millones de dólares ese plan de financial bailout que le llamaron pues aquí vamos a ver que se podría hacer tranquilamente una correlación entre el color rojo republicano azul demócrata de cómo han votado pero también de alguna forma cómo está el mapa hoy por hoy entonces eso sería un ejercicio de dinámica geoespacial saber cómo van variando las opiniones y es otra forma de representar un fenómeno extremadamente complejo pero una forma gráfica y saber qué partes del país estuvieron a favor y qué partes del país estuvieron en contra de de esta propuesta en el Congreso es decir esa es la respuesta objetiva no podemos mostrar un trabajo profesional y profesional es tanto a nivel empresas como a nivel científico sin la visualización correcta punto uno ahora la subjetiva pues es muy fácil se habrán dado cuenta que yo soy muy fanático de de la visualización que es algo que me gusta es algo que me divierte mucho entonces todas mis presentaciones tienen que tener un cierto estándar de presentación y tanto en mi vida profesional con mi vida académica he visto que la reacción del público pues desde luego es relativamente mejor en comparación a si hubiese hecho un slide con unos cuantos bullets y eso fue todo entonces desde luego que la visualización es uno de los puntos que cualquier persona que aspire a una educación avanzada sobre todo en Big Data en Data Science y sin mencionar lo que es inteligencia artificial o sea y mucho más importante para inteligencia artificial pues la visualización tiene que ser fundamental porque en inteligencia artificial hay muchos conceptos que son muy difíciles de explicar con palabras aquí tenemos una pregunta de Marco Antonio dice ¿se ha planteado alguna vez el poder tomar las probabilidades sean vistos desde un enfoque bayesiano? es decir tomar en vez de uno sobre n tomar una distribución discreta con ayuda de la información proponer ¿cuál es la información de distribución de parámetros? pues mira justamente voy a volver muchas gracias Marco por tu por tu pregunta voy a volver a esta a esta diapositiva y estamos hablando el punto dos entonces por entre comillas de formación profesional o por uso y costumbre de lo que es la física estadística o la mecánica estadística y por la forma en que se trabaja con redes complejas por eso que digo que de alguna forma es una de formación profesional pues se ha tomado una distribución uniforme entonces quiere decir que puedo elegir un prestamista que desde luego la restricción es que tiene que tener liquidez exceso de liquidez o sea dinero disponible pero lo hago en forma aleatoria y con una distribución uniforme pues el hecho de poder entender o intentar probar distintos algoritmos de contagio sería justamente por ejemplo hacerlo desde el punto de vista de la teoría bayesiana es más podríamos hacerlo con cadenas de Markov por ejemplo con esa aproximación con y sin memoria porque también esto es un fenómeno que podría existir dentro de la industria bancaria es decir si yo he tenido una mala experiencia con un cliente que no me ha pagado pues de luego me lo voy a pensar muchas más veces si le vuelvo a prestar datos si le vuelvo a prestar dinero en el futuro es decir que su scoring va a variar dependiendo de su historia en este caso no tenemos en el caso que yo he presentado no no existe un fenómeno de memoria propiamente dicho si existe el hecho de que al final del año el balance va a reflejar lo que pasó en el en el periodo y de eso de alguna manera ahí está incluido un cierto nivel de memoria en términos de de lo que ha transcurrido durante el año y las transacciones que componen el balance porque es la foto en un determinado momento pues desde ese punto de vista creo que no solamente que es necesario sino que es imprescindible probar nuevos enfoques y desde desde luego que vallesiano marcoviano todo eso no está probado y pues alentaría a cualquier alumno incluso a ti marco que lo intentase si creen si lo creen conveniente porque de hecho de ese tipo de pensamientos es cuando salen cosas que son realmente disruptivas porque en definitiva de eso se trata ya sea en un trabajo profesional o trabajando para una empresa o también desde el punto de vista de la ciencia pues lo que estamos intentando en el siglo 21 es ser disruptivos es pensar diferente y esto que se dice muy trivial en muchos ambientes pues hay que demostrarlo cuando llega el momento y eso es por ejemplo crear un modelo que en lugar de ser de tener una distribución uniforme que es lo más básico que puede haber pues podríamos tener incluir un enfoque tal vez de cadena marcoviana con memoria o vallesiana o como o como la persona quisiera o juzgase que es justo se puede probar y si esas de esas pruebas resulta que el modelo es incluso más eficiente que el anteriormente propuesto pues ahí está el avance de la ciencia ahí es donde se manifiesta esa mejora continua que busca la ciencia todos los días y desde el punto de vista profesional pues eso va a redundar en una nueva metodología disruptiva pues ahí va a redundar los mejores resultados de una empresa a futuro por ejemplo así que te agradezco por la pregunta creo que es muy relevante ¿alguna otra pregunta más? bueno parece que no hay más preguntas Maxi pues si os parece cerramos cerramos aquí la masterclass entonces desde luego Maxi agradecerte otra vez el esfuerzo y la claridad con la que nos has presentado este mundo complejo de de la inteligencia artificial y el Big Data llevando llevado a al mundo financiero no al sistema financiero al análisis de riesgo de contagio ¿no? y poco más invitaros a a todos a la masterclass que tendremos mañana con el título Modern Data Warehouse in the area in the Vicky Data Area entonces Maxi muchísimas gracias pues la masterclass de mañana también pinta muy bien y haré todo lo posible por estar presente también muchas gracias un saludo a todos y gracias a todos muchas gracias a todos por atender la masterclass adiós y gracias Gracias. 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 Gracias.